Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos un nuevo montaje de mecánica que nos ha hecho Unai. Espero que os guste. Hola, soy Unai y este es el ejercicio que he hecho hoy. Se trata de pasar el movimiento de eje de las ruedas a una hélice con unos engranajes. Cuando mi profesor me ha dicho que le ponga decoración, se me ha ocurrido poner esto de corrocería, estas hélices con malerón y estas ruedas para que sirvan de todo terreno.